Tenemos gente de toda España que nos está viendo gracias al streaming y empezaremos de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Energía Sostenible. Este foro está en su 25 edición y es un foro que se inició para conmemorar el accidente de Chernóbil en el 86. Hoy justamente que es 26 de abril se celebrarían los 38 años de este accidente y creemos importante rememorarlo esto desde la Asociación Ecoserveis año tras año porque nos empuja a seguir creyendo y seguir fomentando porque necesitamos un cambio, un cambio de paradigma y seguir nuestro objetivo de fomentar la transición energética sostenible y justa y promocionar una nueva cultura energética que es un poco la base de nuestra entidad, de decir, bueno, tenemos un problema grave con el tema energético y cada vez somos más las personas que estamos luchando para hacer este cambio, esta transición. Hoy además queremos dar un paso más con este foro de hoy e ir hacia la adaptación, adaptación al cambio climático. Tenemos una problemática que ya es evidente, mucha gente que está investigando y que está promocionando el pacto del clima para que sea más consciente en la ciudadanía de la problemática que tenemos y cómo debemos atajarla y paliarla. Y hoy me gustaría presentaros, entre los ponentes que tenemos, tenemos a varias embajadoras del pacto del clima. El pacto del clima, como lo sabéis, es un pacto a nivel internacional en el que Europa ha creado este proyecto que es los embajadores del pacto climático, que son unas personas voluntarias que dedican, fuera de su tiempo laboral, tiempo a comunicar y a divulgar el pacto del clima, con el objetivo de que seamos cada día más personas las que sigamos defendiendo esta necesidad de adaptarnos a esta emergencia climática que tenemos a día de hoy. Por otro lado, también queremos debatir en el día de hoy sobre cómo adaptar las ciudades a la situación climática, las olas de calor que nos estamos encontrando año tras año. Y por eso también vamos a presentar los resultados del proyecto CULTURAIS, que mi compañera Mónica de la Asociación ABD os presentará. Hola. Ay, ya funciona. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la jornada, al espacio de la Bombazón, que es un espacio, como sabéis, de la Diputación de Barcelona, un espacio feminista que trabaja en las prácticas y el conocimiento de la educación social y que siempre nos acoge para, la verdad, para cualquier evento que trabajamos desde el ámbito social y ahora también ambiental. Lo que decía Cristina y, bueno, también dar las gracias a EcoServeis, que nos deja participar en este foro, que ya llevan 25, o sea, que son insistentes y gota mal haya, ¿no?, de no… a pesar, ¿no?, de la dificultad de la lucha en torno al cambio climático, ¿no?, EcoServeis tiene un espacio anual y permanente. Y, nada, dar las gracias y también, bueno, presentaros un poquito nuestro trabajo. Como sabéis, somos la Asociación Bienestar y Desarrollo. Nosotras trabajamos en el ámbito de la acción social. Llevamos más de 40 años dando respuestas a situaciones de vulnerabilidad social, sanitaria y ahora, ¿no?, desde el 2013, ahora quiere decir 2013, o sea, ya hace años, nos pusimos las gafas de la pobreza energética. Nosotras venimos de otros ámbitos, de atención a la drogodependencia, de atención a la violencia machista, de atención a la salud mental, a situaciones de dificultad de acceso al mercado laboral, de otros ámbitos, ¿no?, de derechos, sobre todo sociales. Y, de golpe, un día, en el 2013, nos pusimos las gafas de la pobreza energética y vimos que… suena mucho esto, ¿no?, a ver, así. Y vimos, ¿no?, todo el trabajo que teníamos pendiente. Sí que es verdad que vivimos en sociedades donde el acceso a la energía es fácil, ¿no? No estamos en una sociedad donde no hay acceso, pero sí que tenemos muchas personas entre nosotras que tienen dificultades de accesibilidad, ¿no?, de mantener las condiciones materiales para una vida digna. Y esto, ¿no?, es desde donde nosotras trabajamos en el ámbito social y, sobre todo, aportando todo el trabajo más comunitario, ¿no?, metodologías comunitarias de empoderamiento ciudadano, movilizando voluntariado, población, ¿no?, y ciudadanía activa que busca fórmulas resilientes, formas basadas en el apoyo mutuo, en el peer-to-peer, en la cooperación, para poder dar respuesta a los grandes retos globales y, en este caso, el ambiental y el energético. Bueno, pues estamos aquí y en todo esto, pues, en un inicio empezamos a trabajar pobreza energética en invierno. Aquí hay muchas compañeras que nos han acompañado, ¿no?, que han hecho todo este trabajo con nosotras y hemos podido dar, ¿no?, mucha atención a mucha población con severas dificultades. Y ahora, desde el 2021, en septiembre, empezamos a trabajar en este proyecto, que es el Culture Rise, y vamos a presentar después, que está… Es un proyecto Horizon 2020, el primer proyecto que en pobreza energética se dedica a la pobreza energética en verano y que nos ha interpelado para poder, ¿no?, buscar la manera de crear tanto conocimiento como nuevas prácticas de intervención social para dar respuesta a este fenómeno que en nuestra zona va a ir aumentando. Bueno, ya lo notamos verano a verano, ¿no?, y veremos después los datos y vamos a hablar todo el rato de esto, no seré yo quien hable del cambio climático porque no es lo que me toca, pero ya lo veremos. Y, ¿no?, y sobre todo buscar prácticas, ¿no?, prácticas nuevas que nos permitan dar respuesta y un poco, bueno, creo que hoy podremos estar, no sé, tenemos tres horas por delante para ver estas prácticas, para unir nuestras reflexiones y, yo qué sé, quizás mejorarlas, ¿no?, que también es la idea. Y, bueno, dicho esto, doy paso a Carlota Martí de la Comisión Europea... Espera, no, diga... Disculpar a Carlota Martí, la representante de la Comisión Europea, que no ha podido asistir por un tema de salud y, bueno, muchísimas gracias igualmente porque hasta ayer iba a ser ponente y la tenéis en el programa, pero por causas mayores no podrá asistir al evento. Y nada, damos paso a Marta García, que nos guiará en el acto. Y muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Cristina. Gracias a todas por venir, las que estáis aquí en presencial, las que nos estáis siguiendo por streaming. Esperemos que todo funcione bien a nivel técnico. Así para enmarcar un poquito la jornada. Ahora tenemos una primera ponencia a marco. Después tenemos una primera mesa redonda, un poco de iniciativas reales que hemos estado trabajando desde diferentes proyectos con la ciudadanía. Luego haremos una pausa café, que la tenemos aquí mismo en sala. Y una segunda mesa redonda con la que concluiremos el acto. Más de retos, ¿no?, de cómo vemos toda esta adaptación que tenemos que abordar. Pensad que, según el EUCRA, el último informe de Climate Risk Assessment de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el calor es el riesgo climático más grave y urgente para abordar en Europa. Por tanto, desde aquí tenemos que leer y contextualizar la sesión de hoy. Porque desde nuestras, que tenemos aquí compañeras que están trabajando en territorio, pero es con personas en situación de vulnerabilidad, pensad que hay que empezar a abordar y a trabajar muy a fondo el tema de calor porque va a ser una de las prioridades, si no lo es ya, en los próximos años. Bueno, sin más, doy paso a la primera ponente que va a hacer la ponencia online, desde la virtualidad. Ella es Isabel Moreno, muchos ya la conocéis, física, meteoróloga y comunicadora, ya de reconocido prestigio y muy conocida, especialista en cambio climático y que además tenemos la suerte que es embajadora del pacto climático en el que estamos trabajando también. Así que nada, a ver si conectamos con Isabel, que ella ya estaba preparada. Venga, voy a empezar y me voy a silenciar porque yo me estoy escuchando a mí misma y es una especie de idiotizadora, así que lo siento muchísimo. No os voy a escuchar y voy a empezar a compartir pantallas en cosa de 10 segundos, que es lo que tardo en decirle a Windows que se ponga a presentar la presentación, ¿no? Y ahora vamos a compartir pantalla y le digo, comparte esto de aquí porque vamos a hablar de una cosa muy interesante. ¿Calor? ¿Y qué más? Porque claro, cuando hablamos de calor, muchas veces solamente lo hacemos desde el punto de vista de las temperaturas. Pero vamos a poner un marco muy interesante, como habéis presentado hace escasamente unos segundos. Y lo primero que voy a hacer es presentarme yo, para quien no me conozca. Yo soy Isabel Moreno, como formación soy física y tengo un máster en meteorología y geofísica, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. He presentado el tiempo en diferentes medios de comunicación y desde el año 2017 lo hago en el programa Aquí en la Tierra de Televisión Española. Pero la mayor parte del tiempo no estoy haciendo eso. La mayor parte del tiempo estoy comunicando cambio climático en diferentes escenarios, bien sea en medios como la radio, en Radio Nacional, en prensa, como puede ser el diario público, conferencias, seminarios. He dado cursos para AM, cursos en diferentes sitios, para el Ministerio de Educación. Soy autora del libro Cambio Climático para Principiantes, de Penguin Random House. Y una de las cosas de las que más orgullosa estoy es de la creación del videopodcast Estamos Muy Verdes, que codirijo y copresento con Irere Baños y Good for Good. Y que os invito a que lo veáis porque mostramos, digamos que, acciones que podemos tomar frente a la crisis planetaria. Y como también me han presentado, soy European Climate Pact Ambassador y últimamente estoy participando en una campaña de la ONU con una agencia que se llama ParPos en TikTok para verificar información relacionada con cambio climático. Entonces, toda esta experiencia que he tenido en los últimos ocho años, casi nada, me ha llevado a ser consciente de lo siguiente, de que si solamente entendemos el cambio climático desde un punto de vista científico, no entendemos el cambio climático en absoluto. Pero, ¿qué ocurre? Es que yo soy física. Y como física, la cabra te tira al monte. Así que, vamos allá. Vamos con unos datitos. Estamos en una situación que nos pone un poquito los pelos de punta. Sabemos que el año 2023 ha sido una cosa loquísima. Loquísima, con una temperatura que a nivel puntual, a nivel de año, según el análisis que miremos, ha rozado el grado y medio sobre la era preindustrial. Y la situación general en la que estamos es mucho más problemática si ponemos en relieve en qué contexto estamos. El contexto en el que la situación actual no tiene precedentes en los últimos 100.000 años. Y hace 100.000 años, el ser humano, desde luego, que no era como somos nosotros ahora. De hecho, los primeros Homo sapiens sapiens comenzarían en aquella época. Incluso hay algún estudio que dice que es de hace 300.000 años. Pero, en cualquier caso, como veis, la situación actual no tiene precedentes en hace miles y miles y miles de años. Claro, os había dicho, el año 2023 casi ha rozado el grado y medio sobre la era preindustrial. ¿Significaría eso que hemos fracasado con el Acuerdo de París? La verdad es que no. Porque para fracasar con el Acuerdo de París no basta con que un año la temperatura supere el grado y medio sobre la era preindustrial. Nosotros tomamos medias. El clima tiene una serie de ciclos, de ciclos naturales, que tenemos que eliminar para ver si realmente hay una tendencia que vaya hacia arriba, si vaya hacia abajo, si no hay tendencia y demás. Entonces, necesitaríamos hacer una media mucho más larga para comprobar si efectivamente la temperatura media del planeta ha superado el grado y medio o no lo ha superado. Pero hacerlo solamente en 2023 o hacerlo en 2024 no sería indicativo de que el Acuerdo de París ha fracasado. Pero tenemos algunas herramientas que nos permiten calcular cuál sería la media climática en la que estamos y cómo de cerca estamos de ese grado y medio. Y en concreto os traigo esta herramienta de Copérnico, que podéis consultar online, en el que sí que se muestra cuándo se podría alcanzar el punto medio de esa media de 30 años de grado y medio. Es decir, esa media climática que sí que nos situaría por encima del grado y medio sobre la era preindustrial estaría centrada en agosto de 2033, según los últimos datos que tenemos, que son de febrero de 2024. Claro, esto es una media de 30 años, ¿no? Y eso es el punto medio. Si ese es el punto medio y tiramos 15 años hacia atrás, si esta tendencia se mantiene, estaríamos ya dentro de ese margen. Claro, pero esto no está escrito. Esto es solamente de continuar con la tendencia en la que estamos. Podemos no continuar con la tendencia en la que estamos, ¿no? Pero vamos a volver a qué es lo que ha pasado con 2023 y por qué nos ha puesto un poco los pelos de punta. Y os traigo aquí esta columna que escribió Gavin Smith en Nature, también la podéis consultar, en la que habla de que 2023 había mostrado una anomalía enorme y que eso podría estar implicando que estamos entrando en un territorio completamente desconocido. Y justamente en esa columna de lo que habla es de esto, de las numerosas anomalías que se estuvieron registrando durante meses y meses y meses, no solamente a nivel de aire en superficie, sino sobre todo en los océanos. Lo que pasó el año pasado en los océanos fue una cosa que nos descuadró muchísimo. El año pasado ya teníamos instaurado el Niño en el Pacífico, pero lo que se está observando no se podía explicar únicamente por el Niño en el Pacífico. Y las anomalías, como veis, han continuado durante todo este tiempo. Bueno, pues Gavin escribía en esta columna que si la anomalía no se estabilizaba en torno a agosto de este año, algo que era razonablemente esperable, teniendo en cuenta otros eventos del Niño que habían ocurrido en el pasado, entonces el mundo estaría entrando en un territorio completamente desconocido, porque el sistema climático ya se estaría comportando de una forma que no estamos acostumbrados a ello. Igualmente, esto es una columna que escribió que esto puede no ocurrir, puede que de repente las temperaturas empiecen a bajar, aunque esto que tenemos aquí para arriba no nos da mucho indicativo de que eso pueda ocurrir en el futuro más inmediato. Pero bueno, insisto, el futuro de momento no está descrito y solamente son diferentes escenarios que estamos poniendo sobre la mesa. Esto también que os estoy mostrando aquí es una media global. No todo el planeta se está calentando al mismo ritmo o no todo el planeta tuvo un año de 2023 extremadamente cálido y ese caso fue España. Que vale, que no fue un año extremadamente cálido, que no se llevó la primera posición, pero se llevó la segunda. Esto en el caso de España. Y en el caso concreto de Cataluña, aprovechando que el evento se está celebrando allí, veis también como el año 2023 fue un año extremadamente cálido, pero que se llevó la segunda posición. Claro, tampoco podemos esperar que todos los años sean sistemáticamente más cálidos y más cálidos y más cálidos que el anterior. De hecho, si el año pasado hubiese sido más cálido que 2022, yo no me quiero imaginar que hubiésemos visto. Aún así, antes os decía que lo que tenemos que mirar son medias, porque al final lo que mira el clima o lo que miramos cuando hablamos de calentamiento global son tendencias. Y lo que se está observando es que no es cosa de percepción nuestra, sino que las temperaturas extremas, como valores por encima de los 40 grados, cada vez se tienden a registrar más veces, como tendencia, insisto, no quiere decir que año tras año tras año vayamos registrando más veces 40 grados en nuestro país. Y no solamente es que pasemos más calor durante el día, también lo hacemos durante la noche. ¿Qué tal dormís en Barcelona en verano? No, no os oigo, pero imagino que alguien habrá dicho, bueno, depende, ¿no? Y ya no se duerme igual que hace décadas. Lo que llamamos noches tropicales, que son aquellas noches en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados, o noches tórridas, que son aquellas en las que las temperaturas no bajan de 25 grados en toda la madrugada, cada vez son más frecuentes y se registran en periodos más amplios del año. Es una tendencia que no solamente se está observando en el Mediterráneo, que es la zona donde más se está observando este cambio, sino en otros lugares de España. Y aquí también he puesto el ejemplo de cómo aumentó, o cómo está aumentando la cantidad de noches tórridas, aquellas que la temperatura no baja de 25 grados durante toda la madrugada, por ejemplo, en el Observatorio de Valencia. Claro, aquí entendemos por qué digo yo que si solo entendemos el cambio climático desde el punto de vista científico, no estamos entendiendo en absoluto el cambio climático. Antes os había preguntado, ¿qué tal dormís en Barcelona en verano? ¿Qué tal se duerme en el Mediterráneo? Regular, ¿no? Y cuando hace calor y con humedad, ¿qué tal? Bueno, pues no muy bien. Y esto no es algo que solamente notemos en nuestro... Que digas, oye, pues he dormido mal, sino que a nivel económico también se percibe, porque a que no trabajamos igual cuando hace calor que cuando hace frío. O igual cuando hace frío no, pero con una temperatura agradable, podríamos decir. O si somos estudiantes o si tenemos chavales que están en edad de estudiar o en los centros educativos, por ejemplo, los chavales no se concentran igual. No es lo mismo estar en un aula a una temperatura de 20 grados que estar a 30 o llegar incluso a 38. O, por ejemplo, claro, esto antes ocurría en verano, en verano, en verano, ¿no? En los meses centrales de verano. Pero recordad, por ejemplo, en 2022, ¿qué pasó en mayo? Que a lo mejor no nos acordamos porque tenemos una memoria meteorológica relativamente corta y se nos olvidan este tipo de cosas. Pero en mayo de 2022 hubo un episodio de altísimas temperaturas a finales de mayo y, por ejemplo, tenemos noticias de centros educativos en Andalucía donde llamaban a las familias pidiendo que, por favor, acudiesen a recoger a sus hijos e hijas porque dentro del aula no se podía estar del calor que hacía. Esto es algo a lo que nos estamos enfrentando en la actualidad. Y más allá de que no nos concentremos igual, que nos cueste concentrarnos, que no durmamos bien, tiene impactos muy graves en la salud, como vamos a ver también a lo largo de este encuentro. Y también tenemos análisis que nos muestra cómo impacta el calor en diferentes ciudades del mundo, en concreto de España. Y en particular, en este caso, he traído estudios de Madrid que los tenía a mano. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. El calor, como hemos dicho antes, afecta a la salud. Pero no afecta a toda la población por igual. Y cuando analizamos qué es lo que más importa a la hora de que afecte más o menos la salud, resulta que el código postal termina siendo más importante que el código genético. Como dice Julio Díaz, que es investigador en el Instituto de Salud Carlos III. Hay evidencias de que los edificios antiguos se calientan más que los modernos. El calor impacta más en áreas urbanas que en rurales, que esto es algo que vais a ver también a lo largo de esta jornada. Que los factores socioeconómicos son decisivos porque las rentas más altas suelen tener recursos para hacerle frente al calor, mientras que las rentas más bajas suelen tener dificultades. Y ojo, aquí también hay una cosa muy importante. De esto se habla muy poco. Las redes sociales. No me estoy refiriendo a las redes sociales de X, Instagram, TikTok, no, no, no. Las redes vecinales que se trazan en los diferentes barrios son fundamentales también para la supervivencia. Es muy importante tejer ese tipo de redes para reducir el impacto que tiene el calor sobre la salud, como demostró la ola de calor a finales de los 90 en Chicago, que aquellos barrios, no solamente los más ricos, sino los que tenían mejores redes vecinales, fueron los que menos impacto tuvieron de esa ola de calor que dejó muchísimos muertos en Chicago. Más, el calor afecta más a la población envejecida. Y esto es un problema en la sociedad actual y sobre todo en la sociedad futura, por cómo está envejeciendo la población o cómo cada vez tenemos más población que supera determinada edad. Y por último, según este estudio de Dominique Royer, el aumento de las temperaturas nocturnas también tiene impacto en la mortalidad, independientemente de la temperatura diurna. Incluso tenemos algunas herramientas, precisamente de Dominique Royer y otros investigadores, que nos muestran una estimación prácticamente diaria de cómo está impactando el calor en la mortalidad en nuestro país. Es esta aplicación, que se llama aplicación MAFE, siglas de mortalidad atribuible en verano por calor en España, y en ella aparece la cantidad de muertes que pueden ser atribuibles al calor separados por si es un calor moderado, si es por calor extremo o un calor excesivo. Entonces, ya veréis cómo a lo largo de este verano este tipo de números se van actualizando. Claro, esto es en la actualidad. ¿El futuro cómo pinta? En función del escenario que barajemos, ¿tendremos unas consecuencias o tendremos otras? Y según este estudio que salió hace muy poquito, salió en febrero de este año, parece que las muertes por frío se pueden reducir algo, pero ya veis que no es una reducción significativa. Bueno, os explico lo que estamos viendo. Estamos viendo aquí el año separado por meses y lo que vemos es la mortalidad según ha ido cambiando o cómo va a ir según ha ido cambiando hasta los años 2010, y luego tenemos otra serie de colores que muestra cómo irán cambiando la mortalidad asociada al calor o, mejor dicho, a las temperaturas para las diferentes décadas según diferentes escenarios climáticos. Claro, cuanto más suba la temperatura, más mortalidad habrá, sobre todo en verano. Y aquí, claro, dices, vale, esto es así en líneas generales la mortalidad según los episodios de calor, pero estos episodios de calor ¿cómo van a cambiar exactamente? Y seguramente alguien esté pensando, oye, había una gráfica por ahí en el IPCC que mostraba cómo habían cambiado ya los episodios de calor extremo en un planeta ya 1,2 grados recalentados sobre la era preindustrial y cómo pueden cambiar esos episodios de calor según si sube un grado y medio, dos grados, cuatro grados y demás, ¿no? Bueno, pues tenemos una estimación parecida para España y yo cuando vi esto la verdad es que se me pusieron los pelos de punta. En la actualidad calor extremo que antes ocurría una vez cada 100 años, por ejemplo, una ciudad como Coruña está ocurriendo una vez cada 26 años. En lugares del interior peninsular está ocurriendo entre 10 y en vez de pasar una vez cada 100 años, una vez cada 10, 15 años. Si la temperatura mundial sube 2 grados, habrá lugares donde ese calor extremo que se registra una vez cada 100 años podrá registrarse hasta una vez cada 2 años. como indica este estudio para Barcelona o en el caso de Coruña que es muy llamativo o el de Palencia que también llama mucho la atención, episodios cálidos que actualmente están ocurriendo una vez cada 20 años o cada más de 20 años que antes ocurrían una vez cada 100 años pasarán a ocurrir una vez cada 5. Es un cambio muy, muy gordo. Claro, esta situación pone un poco los pelos de punta, ¿no? Y dices, ostras, la que puede venir, que el año 2022, por ejemplo, se puede convertir en una normalidad. Y es normal que nos hagamos la pregunta, ya, pero entonces, a ver, ¿estamos a tiempo de quedarnos por debajo de los 2 grados para evitar que esto de aquí ocurra? Y la respuesta es que sí, pero no nos podemos dormir en los laureles. Para ver que no nos podemos dormir en los laureles, vamos a ponernos en el caso hipotético en el que dejamos de emitir ahora mismo. Si dejamos de emitir ahora mismo, las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que es la gráfica que vemos arriba, tardarían muchísimo en bajar y las temperaturas tampoco bajarían de forma notable en los próximos cientos de años. Es decir, hemos puesto en marcha una máquina que es muy, muy, muy difícil de parar. El problema no es sólo lo que estamos emitiendo ahora a la atmósfera, sino lo que ya se ha emitido a la atmósfera. Eso es algo que va a costar muchísimo quitar y estamos ahora mismo con las consecuencias de todo lo que se ha emitido hasta la fecha. Claro, esta situación hipotética que os he puesto aquí no va a ocurrir. Cuanto más tardemos en dejar de emitir, más costará que bajen las concentraciones de CO2 en la atmósfera y más costará que la temperatura vuelva a niveles simplemente conocidos por los humanos recientes. Pero, aún no sé si alguien me puede decir ya, ¿y si quitamos CO2 de la atmósfera? y oye, ¿es un escenario plausible? Esto puede ocurrir. De hecho, el propio IPCC contempla que habrá un momento en el que esto pueda ocurrir. Pero, aún así, si tuviésemos todo perfecto y tuviésemos las tecnologías y todos los sistemas capaces de absorber CO2 de la atmósfera, tampoco es una solución milagrosa. Y esto también nos lo muestra el IPCC en su último informe. Al quitar CO2 de la atmósfera, las temperaturas tardan un tiempo en enterarse de que ese CO2 se ha quitado de la atmósfera. Porque, como os he dicho, lo que estamos viendo es consecuencia de lo que hemos emitido ya. Y como esto tiene una serie de inercia, tenemos que esperar un tiempo a que el sistema climático se vaya acoplando otra vez y vaya alcanzando equilibrio. Claro, las temperaturas, como os digo, tardarían unos años en enterarse de que hemos quitado CO2 de la atmósfera. El permafrost, que es ese suelo congelado que tenemos en regiones polares, que además alberga un montón de gases de efecto invernadero, continuaría perdiendo extensión, continuaría derritiéndose y pasarían unas décadas hasta que el permafrost se enterase de que hemos quitado ese CO2 de la atmósfera. Pero hay una cosa, hay una cosa, que no se enteraría de que hemos quitado CO2 de la atmósfera jamás a nuestra escala. El nivel del mar. El nivel del mar va a continuar subiendo, hagamos lo que hagamos. ¡Madre mía, Isa! ¡Mamía, me voy! ¡Menudo panorama! Me acabas de montar, me acabas de presentar aquí una situación que, pues, ¿para qué vamos a hacer nada, no? Si total, el nivel del mar va a seguir subiendo, el permafrost no se entera de que hemos quitado el CO2 de la atmósfera y hasta décadas todavía perdiéndose y de... ¡Qué fea pinta esta situación! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Catástrofe absoluta! ¡Me voy! Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué preferimos? ¿Que el nivel del mar suba unos centímetros o que suba unos metros? Porque yo, desde luego, que prefiero que suba unos centímetros, no sé vosotros. Si tenemos una habitación que está en llamas, no sé si estáis viendo la pantalla, creo que no, tengo ahí unas llamas. Si tenemos una habitación que está en llamas, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de la casa y que se queme la casa entera? ¿O aunque sepamos que vamos a perder cosas de mucho valor que tenemos en esa habitación, hacemos todo lo posible por apagar ese fuego y que no se vaya al resto de la casa? Esa es la cuestión. Todavía queda mucho, mucho por salvar. Y aunque haya cosas que ya son irreversibles, todavía tenemos otros muchos puntos que podemos no sobrepasar. Entonces, tenemos tanto que mitigar los peores escenarios que tenemos sobre la mesa como adaptarnos a una nueva realidad de la que nos va a costar muchísimo salir por la propia inercia que tiene el sistema climático. Y para conseguir esto necesitamos la acción de todos los actores de la sociedad. Todos. Administraciones, gobiernos, empresas, ciudadanía. Necesitamos también apoyo desde la sanidad, la educación, consumo, etcétera, 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 etcétera. Esto es cosa de toda la sociedad. Y claro, lo más importante de todo no es solamente que necesitemos la acción de todas las personas, sino que imaginemos el mejor futuro posible. no vamos a poder lograr el mejor futuro posible si no lo imaginamos, si nos quedamos en que, por ejemplo, el nivel del mar va a seguir subiendo hagamos lo que hagamos o que tenemos encima una situación muy difícil de resolver. Tenemos que imaginar a dónde queremos llegar, tenemos que pensar en ese mejor futuro posible y dirigirnos directamente hacia él. ¿Y eso cómo se hace? Pues es muy buena pregunta. Pero es que como yo solamente hablo de ciencia, pues os dejo a vosotros que habéis de temas, que sabéis más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver. Isabel, ¿nos puedes oír? ¿Ahora? Vale. Muchísimas gracias por tu presentación. Por aquí ha gustado mucho a los que estamos presentes desde Barcelona y los que están en streaming también por lo que nos ha llegado. Muchísimas gracias. Iremos siguiendo todos tus pasos como embajadora del clima sobre todo y como comunicadora. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo. Espero no haberos aburrido mucho o al menos daros esperanza. Gracias. 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 Gracias por ver el video.